César, ¿aceptas por esposa Diana el legítimo matrimonio civil para amarle y respetarla en lo próspero y en lo adverso, en la negueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad ¿Todo lo tiene siendo milagres? Sí, acepto ¿Así es que tiene milagres? ¿O posible por los deportes? Y pide milagres Así es ¡Bravo! ¿Qué es el amor en pareja? Es una de las sensaciones y experiencias más bonitas en esta vida Y lo descubrí con lo que conocí Es aprender a dar a ser dos sin dejarles ser uno mismo Es estar de la misma manera en las buenas y en las malas Es confianza, es identidad Es fortalecernos dentro de nuestras coincidencias y aprender a partir de nuestras diferencias Es estar conscientes de que cambiar es necesario, pero jamás forzar un cambio Es madurar juntos sin perder la esencia de la diversión Por eso, hoy 24 de junio del 2023 Frente al mar, en donde te propuse matrimonio Reprendo mis votos, la fidelidad, la confianza Están siempre para ti y para nuestros niños en las buenas y en las malas Y así escribir nuestra historia Que estoy seguro, la accederá más allá de esta vida Te amo Diana Acentas por esposo a César El legítimo matrimonio civil para amar y respetar En lo róspero y en lo abreso En la riqueza y en la pobreza En la salud y en la libertad Todos los días de tu vida Se ha salido Recibe este anillo César Como símbolo de mi amor Y fidelidad Hoy, estando aquí a tu lado Consumando una de nuestras tantas metas y sueños Quiero que sepas Que le agradezco a Dios y a la vida Por haberte encontrado Por cruzar nuestros seminos Y tener el tiempo en tu compañero que pudiera tener Gracias por demostrarme Que la vida no tiene un manual de usuario Y que para el amor no existen términos ni condiciones Te amo Y te admiro por la gran persona que eres Por estar conmigo Por estar conmigo en el momento más difícil Y es, por ver mi Incluso cuando yo deje de ser Agradezco que hoy sea mi fortaleza Que me permita ser la comunidad Y te ahog ions Que me permita ser la arquilla Y te admiro por la gran persona que quiero decir El dándome No hay belongs en el centro ¡Bravo! 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 Dian y César, César y Dian, ustedes decidieron abrir sus vidas para formar una sola como un proyecto de vida que lograrán juntos sus tomados de la mano, caminando a lado a lado y así, de esa forma, seguir madurando, creciendo, sintiendo y disfrutando de ese amor que hoy nos conocemos. Dian siempre presente ese amor que sienten el uno por el otro y úsenlo para enfrentar cualquier reto. Recuerden que el matrimonio es solo para aquellos que tienen fe y dolor. En toda relación de pareja, es importante que ese amor sea nutrido, que exista la representación de palabras bonitas, de besitos, de detalles. Es decir, yo los invito a que todos los días alimenten de su amor con la comunicación, la sinceridad, la comprensión, la lealtad, pero sobre todo respeto a los conceptos que seguramente han comido sin práctica y podrán debilitar y fortalecer su matrimonio. Se dice que en cada uno de nosotros, como mi libro, somos únicos, pero juntos, unidos a nuestra pareja, formamos un solo ser superior maravilloso. Únganse en uno solo sin dejar de ser dos. Sientan que el hecho de levantarse cada mañana y despertar al lado de un gran amor de su vida es una bendición. Así es que voy a pedir a todos atención porque viene a la parte más bonita y bien pegaditos ustedes. Por eso me sería tan especial que en presencia de todos ustedes queridos que están participando y investigando de este gran acontecimiento donde están cumpliendo sus vidas para formar una sola manifiesto en nombre de la ley, que crean que ustedes han asumido el legítimo matrimonio civil con todos los derechos y aplicaciones que la ley nos otorga. Por lo tanto, los declaro marido y mujer. ¡Gracias!